¡Vámonos a la cabeza! ¡Vámonos a la cabeza! ¡Vámonos a la policía! Este es el momento en el que hombres de inteligencia de la policía llegan hasta una finca avaluada en 10 mil millones de pesos en un lujoso condominio de Amagá, suroeste antioqueño. Allí capturaron a Elkin Triana, creador de la banda criminal Los Triana y a su vez uno de los cabecillas de la estructura del servicio del narcotráfico, La Oficina. Esta persona durante más de 30 años dedicado a actividades criminales pues generando miedo y temor en la zona nororiental de la ciudad y especialmente también en el municipio de Bello. Esta es una captura muy importante. El Quintriana había sido condenado a 40 años de prisión por su accionar criminal pero solo pagó una parte en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Según las autoridades regresó a Medellín y siguió delinquiendo. Por la masacre de seis personas en el sector de Cañada Negra en Bello y pagó algunos años de cárcel y salió en libertad aproximadamente en 2011. Seguía delinquiendo, presuntamente lo informan las autoridades y por eso se da con su captura. En el operativo para capturar a Elkin Triana participó la policía, la unidad contra el crimen organizado, la CIPOL, la CIGIN y la DIPOL.